Javi, ¿cómo estás? ¿Cómo estás de saldo en el teléfono? Quiero hacer una llamada. Escuchá, ¿hacemos media o compramos la tibia con la mía? A media, a media, a ver. No me gusta mucho, por siempre, lo mamá de yo. ¡Oiga, mi papá Noel! 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 Para que me caigan la borsa, hola me papá rey, para que me caigan la borsa Y ahora te piden amor, y los chicos carameros, los grandes piden amor Y los chicos carameros, nos vamos a todo el tiempo, hola me papá rey Para que me caigan la borsa, hola me papá rey, para que me caigan la borsa Yo tenía una maquina, yo tenía una maquina Que caballeta, anda tr기 en tu estrella, hola me papá rey, para que me caigan la borsa Yo tenía una maquina, yo iba mal, y luego me caigan la borsa Hoy en cambio, hostia amador, crearemos y todo el juego, baila por mi ¿Qué, qué, qué? Oigan el papá, vengan el papá, vengan el papá, vengan el papá. Papá, vengan el papá, vengan el papá.